bueno echamos nueve salchichas a dorar mija, las vamos a dorar bien doraditas las salchichas y continuamos, ya doradas mija te la sacamos y las ponemos en una servilleta miren bien doraditas y ahorita continuamos mija gente con otro paso luego mi gente le ponemos unos poquitos de frijolito que cocimos, que guisamos perdón la ponemos para acá, le echamos una salchicha le ponemos un poquito de queso amarillo, de ese cuadrito y queso San Miguel, San Rafael, Chihuahua, el que ustedes gusten mi gente luego ahí la vamos a envolver mi gente como está aquí también la envuelven y después de ahí envuelta mi gente la vamos a enrollar con tocino ok ahí te van a ver ahí el tocino que ustedes le quieran poner como ustedes gusten, yo le voy a poner tres tiras a cada una y así la vamos a envolver toda miren bueno mi gente ya las tenemos envueltas todas miren ahora la vamos a acomodar le ponen tantito aceite de satél nomás porque acuérdense que el tocino suelta y ahí la vamos a acomodar toda miren ya saben no, momias, son momias porque están envueltas como si cuatro y ahorita son cuatro bueno para que no haya tantito y ahí mi gente miren depende del dorado que usted quiera le van a dar vueltas no primero así primero por los dos costados y ahorita las vamos a empalmar unas con otras paraditas para que se doren por los otros costados bueno este ya es que están dorados así que continuamos ya doraditas del otro costado mira las vamos a parar así y aquí para que no se nos muevan las empalmamos una con otra miren y ahorita ya le damos el otro la atrás y como ya la van a traje cargadas nomás que además se pasa le vamos a entregar unos pequeñitos huelitos ahí para que se toreen lindo, lindo así mi gente vamos a ir sacando estas dos miren bien doraditas lo que ven abajo mi gente pegado es el queso porque empiezan a tirar quesitos mira cuando le echamos mucho vamos a echar los dos y ahorita continuamos bueno mi gente ya las tenemos listas todas miren los dos chilitos toreaditos la momia estas mi gente se parten por la mitad miren por la mitad miren tiene el quesito los frijoles y ahí mi gente se le pone mayonesa mayonesa al gusto le puedes poner salsita tomatito con cebolla bien acomodadito y cápsula y mostaza y un aguacatito y otro aguacatito y se comen así estas son momias muy buenas muy buenas están